Hola, ¿qué tal? Espero que estés teniendo una entrada del verano maravillosa. Yo soy Sara García, fisioterapeuta. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de un problema de salud pública que veo en gran cantidad en consulta. Según un estudio del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, un 84% de los trabajadores encuestados señaló que está expuesto siempre o casi siempre o a menudo a algún aspecto relacionado con las demandas físicas de su puesto de trabajo. Las demandas físicas más habituales fueron repetir los mismos movimientos de manos o brazos en un 59% de los encuestados y adoptar posturas dolorosas o fatigantes en un 35,8%. Como consecuencia de estas demandas físicas se producen molestias, músculosqueléticas que se localizaron de forma más frecuente en la zona baja de la espalda, la nuca y cuello y zona alta de la espalda. La tasa global de trastornos de espalda que cursaron con baja laboral fue de 19 episodios anuales por cada 100 ocupados. Es por esto que veo más que interesante plantearnos qué estamos haciendo mal y cómo podemos avanzar hacia un trabajo más saludable. En este vídeo voy a centrarme en las personas en las que gran parte de su trabajo se realiza sentado ya que estar sentado está relacionado con un gran índice de sedentarismo, un gran número de horas sedentarias. Permanecer largas horas sentados no solo nos acarrea distintos tipos de problemas músculoesqueléticos como por ejemplo el dolor, sino que además una larga lista de otros problemas asociados. es necesario un cambio en Institute of Technology cómo distribuimos nuestras horas de trabajo en cuántas horas permanecemos sentados en cómo debe ser ese ambiente de trabajo aunque la realidad es que esto no siempre es posible debemos mantener en mente que la inactividad física es el cuarto riesgo de factor de muerte más importante en el mundo sólo por detrás de la hipertensión arterial el tabaquismo y al mismo nivel que la diabetes mi misión como fisioterapeuta es ayudarte a concienciarte de este enorme problema del siglo 21 y darte unos consejos para evitarlo aquí van es verdad que contar con una silla con un escritorio más cómodos más ergonómicos nos va a hacer la jornada un poquito más cómoda sin embargo esto no es la panacea esto no es el gran invento del siglo ya que para que de verdad un puesto de trabajo como un escritorio sea totalmente ergonómico debería estar hecho específicamente a tus medidas y a tus necesidades concretas según tu biomecánica tu postura tu forma de trabajar además por muy muy buena que sea la silla por muy bien adaptado que esté ese escritorio la mejor postura es la que menos se mantiene en el tiempo me explico es decir al final tú vas a echar una jornada de trabajo puede que ocho horas puede que un poquito menos puede que incluso más y permanecer en esa misma postura aunque sea la ideal la perfecta va a acabar igualmente produciéndote problemas de dolor de espalda de rigideces de tensiones así que el puesto de trabajo ideal es aquel en el que puedes cambiar de postura que puedes moverte ligeramente dentro de las posibilidades si no puedes tener una buena silla prueba hacerte con cojines de diferentes tamaños de diferentes durezas y ve probando adaptarlo en la zona lumbar añadir uno debajo de los isquiones debajo del culete donde estás sentado en la zona media de la espalda para ir adaptándote y que sea mucho más cómodo también y seguro que lo has visto puedes probar a incorporar durante unas horas el uso del fitball un balón como éste es bastante cómodo aunque no lo parezca a priori y además es bastante respetuoso con tu suelo pélvico un producto que es un más y que es el gran olvidado en muchas oficinas es un buen reposapiés cuando esto se lo comento a mucha gente que viene a consulta a veces parece como una obviedad pero hasta que no se lo digo no caen en que es verdad que no tienen un reposapiés y cuando lo prueban me dicen que qué gran diferencia os dejo en la cajita de información unos links de amazon por si queréis ver los distintos tipos que hay y si no si sois más ecológicos o si que no podéis conseguir uno en este momento también podéis haceros uno con una caja de zapatos existen estudios que han investigado el uso de cintas de correr incorporadas en el escritorio de manera que mientras que estamos trabajando con el ordenador podemos estar caminando a una velocidad tranquila relajada caminar para intentar prevenir o contrarrestar esos efectos de pasar muchas horas sentados y la verdad es que han aparecido estudios bastante interesantes en los que se demuestra que un uso a diario durante unas dos horas a una intensidad suave de estos tapices incorporados en el trabajo consiguen contrarrestar los efectos de los problemas músculo esqueléticos derivados del trabajo también hay cada vez en el mercado más software que analizan y evalúan cuánto tiempo llevas parado delante del ordenador y que te animan a moverte o que te incentivan a que hagas algún tipo de actividad física una opción fácil y que seguro que te ha venido a la mente es ponerte una alarma que te avise cada equis tiempo puedes intentar planificarte tu jornada según cuando creas que vas a tener más facilidad para levantarte aunque sea dos minutos y caminar o hacer unos pequeños ejercicios y en esos en ese tiempo que tienes planificado ponerte una alarma y no posponerla hacer los ejercicios o darte ese paseo que tenías planificado y ya de paso que estamos hablando de todos estos temas si eres una empresa es decir si es una persona que tienes a tu cargo otras personas y crees que puedes hacer algo por ayudar a mejorar su salud el rendimiento de tus de tus trabajadores de verdad que merece la pena plantearse estrategias de crear espacios donde los trabajadores puedan tener esos pequeños minutos a lo largo de la jornada donde puedan estirar moverse un poco o incluso añadir el trabajo de los fisioterapeutas en las en las propias empresas para prevenir todo tipo de estos riesgos que hemos hablado así que si tenéis curiosidad por saber de todos estos temas contactadme en los comentarios o por privado y podemos hablar acerca de qué estrategias se han empleado ya en diferentes estudios y qué eficacia han tenido por último te dejo con dos bloques de ejercicios que te van a ayudar a compensar todas esas horas que pasas sentado delante del ordenador o delante del sofá el primer bloque es sin materiales no necesitas absolutamente nada y el segundo bloque solo vas a necesitar una esterilla puedes empezar haciendo unos simples movimientos para ayudar a activar tu cuerpo por ejemplo patadas bien arriba trotar en el sitio aunque lo ideal es que si puedes camines en la oficina por un parque por las calles que te levantes varias veces para ir a hacer diferentes recados puedes hacer círculos con las caderas las sentadillas son muy beneficiosas y pasan mucho tiempo sentado para prevenir lo que se llama la amnesia glútea empuja con tus manos hacia adelante a la vez que sueltas el aire y arqueas tu espalda toma aire y estira hacia arriba crece todo lo que puedas con toda tu columna cuando vuelvas a soltar el aire empujas hacia adelante vamos a estirar los flexores de la cadera que pasan mucho tiempo flexionados al estar sentados no arquees tanto tu pelvis ni tu zona lumbar siente el estiramiento en la parte de delante del muslo el tiempo que mantengas los ejercicios y los estiramientos dependerá del tiempo que tengas si tienes poquito tiempo haces pocas repeticiones y si tienes un poquito más de tiempo te recomiendo que hagas más repeticiones de las que ves en el vídeo movimientos con el cuello estiramientos con cuidado de no elevar los hombros siempre los hombros lejos de las orejas y con mucha suavidad respirando vamos a ver los ejercicios en colchoneta en cuadrupedia podemos hacer el típico ejercicio del gato y la vaca exhalo y redondeo todo todo lo que pueda a la espalda e inspiro y extiendo toda mi columna en colchoneta también puedes estirar los flexores de la cadera importante no dejes que tu pelvis se incline demasiado no saques demasiado culete hacia afuera ni arquees demasiado tus lumbares debe permanecer la espalda neutra y puedes añadir también el estiramiento de la parte de atrás de la pierna vas intercalando tumbado boca abajo mantén tu pelvis bien fija el suelo contrae glúteos para proteger tu zona baja este es un ejercicio que tienes que hacer despacio y sin forzar hasta donde tú puedas sintiendo tus límites naturales desde la posición de descanso que es un estiramiento que seguro vas a agradecer mucho puedes llevar tu peso hacia adelante pasar un brazo hacia el otro lado y hacer una rotación de tu columna mantenerlo en esa posición y a trabajar ambos lados y hasta aquí el vídeo que os he traído hoy me gustaría que si ya implementas alguna de estas estrategias u otras nuevas las compartidas en los comentarios para que entre todos seamos una comunidad mucho más sana y promover el trabajo saludable un saludo y nos vemos en próximos vídeos y en redes sociales